Teniendo en cuenta que el plan Juntos es un plan socio-habitacional, dentro de la parte de socio incluye lo que es la parte de salud y una de las cosas que más generaban los pacientes era la necesidad de resolver este problema odontológico, que como gran parte de la sociedad uruguaya lo tiene, este sector de la sociedad no era ajeno, y bueno, a través de vínculos con la universidad se pudo concretar este convenio entre la Universidad de la República, la Facultad de Odontología y la Fundación Juntos y el Ministerio de Salud Pública. Se firmó el año pasado, a mediados del año pasado, y bueno, de ahí en más ya vamos 6 barrios, cumpliendo barrio por barrio la atención del grupo que se va anotando, tienen que ser parte del plan Juntos, los pacientes no pagan ningún tipo de prestación, está totalmente cubierto y hacemos una atención integral del paciente, desde la puesta en salud mínima o básico a las rehabilitaciones más complejas que se necesiten, con tratamientos simplificados, pero sin perder la calidad ni la efectividad del tratamiento. Estamos utilizando los mejores materiales con gente capacitada. El equipo de salud lo integran, bueno, asistentes dentales, higienistas, laboratoristas y docentes de facultad de diferentes disciplinas. El primer contacto que tenemos con los pacientes es yendo a los barrios, a los territorios donde está trabajando el plan, donde están haciendo sus casas, vamos siempre acompañados con alguien de presidencia, están los asistentes sociales y vamos un poco a eso, a sacar un poco de miedos. Como números concretos, el año pasado dimos cerca de 400 altas en tres barrios y este año llevamos tres barrios más y no te podría decir ahora el relevamiento de los barrios, pero no lo hemos hecho, pero vamos más o menos en el mismo número. La odontología, si bien se da una alta integral y definitiva, siempre requiere de un mantenimiento y un periodo de control o visitas de control, que se le llaman, para mantener y para evitar nuevas patologías que puedan aparecer. Hemos encontrado una herramienta muy buena con todos los que han venido en pase a comisión, dependiendo del ministerio, que eran dependientes de un ministerio, que están trabajando acá con nosotros y ellos se están encargando, en conjunto con la unidad de extensión de la facultad, que capaz que ahora también se suman estudiantes a acompañarlos, van a hacer la parte preventiva y de mantenimiento y bueno, allá se evalúan los territorios y si hay algún paciente que haya recaído o necesite la atención con la tecnología que tenemos acá que no la podemos trasladar a los barrios, bueno, o se recitan y se le hace un retratamiento o bueno, allá con las posibilidades que hay para atender en los barrios, se atiende. Allá tenemos equipos móviles de valija que se monta como un equipito odontológico y que da para hacer ciertas prestaciones. No es lo mismo que hacerlo acá, pero puede ayudar en muchos aspectos y en muchas cosas que sepan solucionar ahí y no hacer venir al paciente, que muchos de esos vienen de lugares bastante lejos. Nosotros somos cuatro odontólogos que trabajamos en el Ministerio de Turismo y Deporte y bueno, el plan necesitaba odontólogos que vinieran a colaborar y entonces en un paso a comisión nos preguntaron si queríamos venir, nos pareció la idea maravillosa, nos plantearon cómo estaba el plan y a la gente que, digamos que la cobertura que iba a tener y los barrios y bueno, con un paso a comisión a presidencia vinimos a trabajar los cuatro para acá. Cuando comenzó, digamos, la parte odontológica del plan, el programa odontológico del plan, comenzó funcionando solo los lunes de tarde. Con nosotros cuatro, además, funciona todos los días, es decir, todas las mañanas, además de la tarde del lunes y uno de los días, los martes de mañana, estamos yendo a los barrios. O sea, hemos empezado a salir a la calle en busca de los pacientes. Ahora, en un principio, estamos empezando a ir a los barrios donde se comenzó el programa el año pasado, que es el barrio Villa Ilusión, cerca de Las Piedras, vamos a ir al primero de mayo, bueno, vamos a diferentes barrios a recaptar pacientes, a ver qué ha pasado con los tratamientos, con las dadas de alta, cómo han evolucionado, a recaptar a los pacientes que abandonaron, cuál fue la razón, siempre para mejorar, digamos, el plan, ¿no? Ver qué es lo que tenemos que mejorar para que el paciente no abandone, nuevos pacientes, por qué no vinieron, y un poco también, como nos pasa con el barrio Villa Ilusión, un poco atender también a los niños y ver la demanda que hay, que nos tiene bastante preocupados porque hay una masa importante de niños que no, por lo menos en el barrio Villa Ilusión, en el interior que no los cubre ningún programa, ¿no? Entonces nosotros vamos, los estimulamos, hacemos enseñanza de salud bucal, formamos promotores en salud, que son ellos mismos, técnicas de cepillado, baños de flúor. Bueno, mi nombre es Paula Chilindrón, soy de la cruz de Carrasco, soy de COVID Social. Semana pasada fue la primera vez que vine, me sacaron la muela, y ahora vine a sacarme los puntos. Sí, significa mucho porque, la verdad, no tenemos como para pagar todo esto, que es muy caro, y justo vino plan junto con todo esto, y bueno, nos sirvió a todos. Mi nombre es Graciela Oroño, soy de la cruz de Carrasco. Estoy atendiendo desde hace tres semanas, y bueno, me están haciendo implantes, y me hicieron dos extracciones, y bueno, y ahora vine a control. La atención de acá, de los muchachos, de los odontólogos, es espectacular, muy humanos, con mucha paciencia. Esto es realmente la gran oportunidad, de poder tener realmente una sonrisa sana, y mostrarnos y no escondernos, porque la verdad que esto es único, y hay que aprovecharlo. Somos 92, que tenemos la posibilidad de venir, adultos, y 48 niños, y 16 adolescentes, y bueno, y están todos muy contentos, digo, gente que tiene 50 años, que nunca tuvo dientes, y bueno, y ahora están felices, digo, que no, no, este, nunca habían ido a un dentista, y están encantados. mi hermano, que tiene 48 años, digo, hacía más de 10 años, que le decía que fuera el dentista, había perdido todos sus dientes de arriba, digo, y ahora, no se vayan, espérenme, que yo quiero ir, este, espérenme, también, yo quiero ir, bueno, y hoy está acá. y ahora. ¡Gracias!